En conocido hotel ubicado al norte de la ciudad se llevó a cabo el primer encuentro por la competitividad y desarrollo económico organizado por el municipio de Oaxaca de Juárez. Durante el acto protocolario, el director general de Compite, Santiago Macías Herrera, de visita a la entidad, emitió un mensaje a los presentes. Hemos atendido más de 150 mil organizaciones en el país y aquí en el estado de Oaxaca ya estamos cerca de llegar a 10 mil. Y les puedo decir algo, los trabajadores, los directivos, los funcionarios públicos son iguales si no es que mejores que en cualquier otro lugar del país. En representación del edil municipal Javier Villacaña, el secretario de Oaxaca de Juárez, Jorge Martínez Gracida Orduña, celebró el encuentro y las mesas de trabajo. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico del municipio de Oaxaca de Juárez, Jaime Castellanos del Campo, dio lectura a la carta compromiso que asignaron los representantes de las universidades, cámaras empresariales, organizaciones, fundaciones, asociaciones, dependencias gubernamentales, incubadoras, instituciones financieras, de consultores y organismos internacionales, para participar de manera activa en las mesas de trabajo y ratificar el compromiso de trabajar con metas reales y llegar a los resultados que Oaxaca requiere. Participar de manera activa y propositiva en la generación de proyectos, estrategias y programas que concentren soluciones reales a las necesidades del municipio de Oaxaca de Juárez en materia de desarrollo económico. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MBM Televisión, informó Metz Libeltran.